Oye querido amigo, querida amiga El Señor quiere hablarte por medio de este coro Una pregunta a ti ¿Cómo estás? Delante de Dios Aleluya, Señor Y abramos tu nombre, Señor Exaltamos tu nombre Mucho gozo, mucha libertad Aleluya Oiga lo que dice Pronto viene mi Jesús Pronto viene mi Jesús Aleluya, pronto viene mi Jesús Oiga amigo Pronto sonará La final trompeta Todos los cielos que irán con él Pronto viene Cristo Pronto sonará Están señales, se están cumpliendo Y otros, por cumplir hasta la final trompeta Acuérdense, se están cumpliendo Pronto viene mi Jesús Pronto viene mi Jesús Pronto viene mi Jesús Más aleluya, se están cumpliendo Aleluya, pronto viene mi Jesús Aleluya, pronto viene mi Jesús Aleluya, pronto viene mi Jesús Al final trompeta, todos los fieles se irán con él Solo los fieles pueden irse con él, pronto sonará Si no está en su palabra, solamente lo santo puede ver en ruso Al final trompeta, todos los fieles se irán con él Si no fuera por el Señor, ¿qué haría yo? Si no fuera por el Señor, ¿qué haría yo? Solo los fieles se irán con él, por eso le canto Jesús Si no fuera por el Señor, ¿qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Si no fuera por el Señor, ¿qué haría yo? Señor y Señor, ¿a dónde podemos ir? Señor, ¿qué haría yo? Si no fuera por el Señor, ¿qué haría yo? Señor, ¿qué haría yo? Si no fuera por el Señor, ¿qué haría yo? Si no fuera por el Señor, ¿qué haría yo? Así es, mi paz nos dejo, mi paz nos doy Gracias te doy, Señor, y por la paz que tú me has dado en el corazón Mi paz nos dejo, hacemos todos los dos La paz que no siente mi corazón Oh, aleluya, oh gloria, 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 oh Mi paz los dejo, mi paz los dos Mi paz los dejo, mi paz los dos Ocho de este amor Ocho de este amor Está llenando tu familia en esta hora Jesús, yo te amo Así es Jesús, yo te amo Jesús, yo te amo Precioso Te amo, precioso Porque tú me has amado Porque tú me has amado Jesús, yo te amo Amigo, no digas Poder, poder Poder, poder Siente la gloria Poder, poder Poder, poder La gloria De ti, de ti, de esta hora Está llenando tu familia La gloria De Dios Está llenando tu familia De Dios Sienta, sienta, sienta contigo Está llenando tu familia De Dios En tu negocia De la gloria De Dios Hasta esa hora Reciba el poder de Dios Reciba el amor Reciba Reciba el poder de Dios Eso es Eso es La gloria Está llenando tu familia Hermano La gloria Está llenando tu familia Hermana Así, así 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 se alaba Dios Así, así Así se alaba Dios Poder de Dios Poder de Dios Poder de Dios Que en el hogar De la gloria Poder de Dios Jesús está llenando tu familia Jesús está llenando tu familia De la gloria La gloria de Dios Resuelve el amor Que en el hogar De la gloria Poder de Dios Poder de Dios Reciba la gloria Reciba, reciba Reciba el dolor De la gloria Reciba, reciba Reciba el poder de Dios Reciba, reciba Reciba el poder De Dios Reciben el sol Recibelo hermano, recebelo hermano, recibo el poder de Dios Recibo el poder de Dios, recibo el poder de Dios Así, 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 así se alaba Dios Así, 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 así se nos hacía Así, 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 así poder de Dios Poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios Paseo de Nazaret, paseo de Nazaret, paseo de Nazaret La gloria de Dios, la gloria de Dios Está en tu lado el mayor, está en tu lado el mayor Muño y mil de Dios, el delito de Jesús Reciba, reciba, reciba el poder de Dios Reciba, reciba, reciba el poder de Dios La gloria de Dios, la gloria de Dios La gloria de Dios, la gloria de Dios Poder de Dios ¡Bian sería Señor! ¡Bian sería tu pueblo! ¡Bian sería tu pueblo! ¡Libre a tu pueblo! ¡Libre a tu pueblo! ¡Libertad, aguantadume! ¡Libre a tu pueblo! La gloria de Dios, y el poder y el poder de todos los padres Con la gloria de Dios, ministra Señor, ministra Señor Ministra a tu pueblo, ministra a tu pueblo Ahí está el poder de Dios, ahí está el poder de tu Dios Ahí está el poder de Dios, ahí está el poder de Dios Reciba, reciba, reciba el poder de Dios Ahí está el poder de Dios, ahí está el poder de Dios Ahí está el poder de Dios, ahí está el poder de Dios La gloria de Dios, la gloria de Dios La gloria de Dios, la gloria de Dios Ahí está el poder de Dios Ahí está el poder de Dios, ahí está el poder de Dios, ahí está el poder de Dios, así, 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 así se alaba Dios. Santo Dios, la gloria de Dios, salva tu héroe, salva tu héroe, salva tu héroe, poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios. Así, 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 así se alaba Dios. Así, así, así se alaba Dios, poder de Dios, poder de Dios, poder de la sangre de Jesús, poder de Dios, la gloria de Dios. La gloria de Dios, la gloria de Dios, la gloria de Dios Presencia de Dios, presencia de Dios, presencia de Dios, presencia de Dios Así, así, aleluya Señor Aleluya